mis amigos que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les comento que la mazda cx 5 2022 ya se encuentra lista y se va a empezar a vender en japón china y próximamente en eeuu claro que esta actualización va a llegar en américa latina pero si va a llegar a mediados del 2022 y posiblemente llega como modelo 2023 y llega con unos muy buenos cambios que será más equipada más segura y tendrá una marcha más cómoda así que amigos bienvenidos a comparmotors y hablemos de esta mazda cx 5 2022 pero en la marca más grande o quiso tocar tanto el diseño pero si tiene algunas mejoras y estrena unos nuevos faros una nueva parrilla con un entrenador totalmente diferente y las luces terceras serán más delgadas y claro que todo el sistema de iluminación será en tecnología led a todo eso también se le suma un nuevo bumper trasero y además esta mazda cx 5 2022 introduce el nuevo color circonsan dependiendo en el país donde se venda también va a tener algunos cambios en la nomenclatura de los modelos y también las versiones de esta mazda cx 5 2022 se podrán diferenciar por algunos sacados en negro brillante en el interior tendrá tapizados en cuero napa y apliques en grano de madera pero la versión más equipada que es la versión turbo signature contará con apliques en la parte baja de la carrocería que están pintados exactamente del mismo color de esta algunos cambios de profundidad es que tendrá algunos ajustes en la suspensión en el chasis para lograr una marcha más silenciosa y cómoda también se menciona que en algunos países todas las versiones contarán de serie con el sistema de tracción a las cuatro ruedas permanente pero no solamente va a ser la cx 5 sino también toda la familia cx como el cx 3 y cx 30 en algunos países solamente se van a vender con tracción a las cuatro ruedas en la parte mecánica esta cx 5 2022 seguirá con el motor 2.5 litros que es exclusivo en muchos mercados pero acá en colombia y en muchos países de latinoamérica también se vende con el motor 2 litros cruza el mazda 3 queda un poco limitado el vehículo pero siempre digo que es mejor un poco más de potencia y ojalá que para colombia solamente se venda la versión 2.5 que genera una potencia de 187 caballos y 252 milton metro de torque este mismo motor con la versión turbo alcanza los 250 caballos de potencia y 434 milton metro de torque ambos motores bien sea el 2.5 litros normalmente aspirado y la versión turbo utilizan la misma transmisión automática de seis velocidades que para esta actualización tiene una nueva programación que ahora la hace un poco más rápida y más suave con respecto a los precios la marca mazda todavía no ha dado un dato oficial pero si se espera que con esta mínima actualización los precios también cambien un poco y se espera que esta mazda cx 5 2022 esté a finales de este año en eeuu de pronto también en méxico pero lo cierto y es que para el resto de latinoamérica se espera que llegue a mediados del dos mil veintidós posiblemente como lo dije antes como modelo dos mil veintitrés y recordemos que esta mazda cx 5 es una de las más vendidas y también que está en el segmento más difícil donde se encuentra también toyota ratfour nissan x-trail que es portais y un day tucson que este nuevo modelo ya está entrando a colombia y también productos como peyote 3008 así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que reduce los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca mazda o de cualquier marca me interesa saber sus experiencias y de las escritas en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma android donde encontrarán precios de los autos nuevos y noticias del mundo motor y claro que también nos pueden seguir en instagram y en facebook donde también damos muy buena información sobre el mercado actual y las nuevas noticias de las marcas así que amigos muchas gracias y nosotros vemos en un próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo